Locatarios del Mercado Central de esta ciudad solicitan urgentemente al Gobierno Municipal Antonio Sáquer Ángel y al Gobierno del Estado el apoyo para la rehabilitación del mercado al presentar afectaciones graves en los pilares de los cimientos del edificio tras el paso de servicio que fue construido hace 30 años en la administración del expresidente municipal Antonio Sáquer Ebraín. Doroteo Pérez García, secretario del Mercado Central, informó que hace unos días funcionarios del Gobierno Estatal y los regidores de este Ayuntamiento Municipal como el de Comercio Agustín Méndez y Enma del Carmen Hernández Hernández, síndico procurador, así como locatarios de este mercado realizaron a bordo de una lancha un recorrido por la margen del río Papaloapan, bajo del mercado donde corroboraron los graves daños de agretamientos que presenta la estructura del inmueble. Pues por lo mismo de que ya se encuentra deteriorado el mercado, queremos que este sea un nuevo mercado como le vuelvo a repetir, ya hay fracturas en el mercado, tanto en la parte de allá abajo como en algunos locales que estamos aquí donde estamos ahorita pisando, ¿verdad? Hay deterioro ya. Asimismo el entrevistado informó que los daños también se registran en el techado del mercado central viéndose afectados en esta época de lluvias cuando el agua se filtra al interior de los locales lo cual es urgente que el Ayuntamiento Municipal les dé mantenimiento al techo ya que ellos con cooperaciones le dan mantenimiento pero no es suficiente con lo que reparan. Pues poquito mal, hace unos días por parte de nosotros con recursos propios se mandó a componer la parte de la fachada porque ya hay mucho, se cuela mucho el agua de la loza, entonces mandamos a reparar eso por propios recursos de nosotros. Los 68 locatarios activos argumentan que están pasando una grave crisis económica a tal grado que han cerrado ya 12 locales ante las bajas ventas que se han presentado y aunado a los problemas del mal estado del mercado. Esta situación se les complica y por ello argumentó el secretario del Comité del Mercado Central que es urgente que el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado los apoyen. Pues mire, bastante mal, ¿eh? Y ahorita en lo que pasa de 15 días, en lo que pasaron 15 días ahorita, pues nos bajó mucho nuestra venta casi un 50% bajó, ¿sí? A eso se debe de que también hay muchos locales cerrados, ¿sí? No, no, no están en cuantos, ¿no? ¿Como cuántos locales cerrados hay? Hay como 12 locales cerrados. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.